Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañáis en este tercer webinar de la semana para que los que os suméis por primera vez a esta iniciativa denominada Tecnalia Live comentaros que con estos webinars queremos seguir cerca de vosotros en estos momentos tan especiales y en los que la ciencia y la tecnología siguen jugando un papel muy relevante desde Tecnalia queremos seguir contribuyendo a la transformación de las empresas y a la capacitación de las personas para ello nuestros expertos nos dan la oportunidad de conocer de primera mano una serie de tecnologías y sus aplicaciones en las empresas estas tecnologías que os mostramos se enmarcan dentro de los seis ámbitos estratégicos para Tecnalia en los que queremos junto con vosotros dar respuesta a los retos actuales y futuros de cada sector estos ámbitos son fabricación avanzada, movilidad sostenible, ecosistema urbano, transición energética, salud y por supuesto transformación digital yo soy Maite Santos, responsable de estructuras multimaterial de la división de industria y transporte de Tecnalia y trabajo junto con mis compañeros desde hace más de 25 años en el desarrollo de nuevas soluciones en torno a los materiales y los procesos avanzados de fabricación incluyendo también líneas de trabajo vinculadas a la eficiencia y la sostenibilidad de los mismos la charla de hoy está estrechamente relacionada con la fabricación avanzada y más en concreto con las tecnologías de unión y los materiales multifuncionales nos focalizaremos en tecnologías que incluyen a los adhesivos como protagonistas hoy revisaremos con mi compañera Sonia Florez aspectos relacionados con el papel que juegan los adhesivos en el desarrollo de soluciones multimaterial y multifuncional la selección de aquellos adhesivos con las propiedades más adecuadas y las posibles funcionalidades que se pueden desarrollar y en las que estamos trabajando Sonia es doctora y es la responsable de la plataforma Materiales Multifuncionales de la División de Industria y Transporte y cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de unión y sistemas poliméricos multifuncionales Posteriormente, de la mano de mi compañero Miguel Seco obtendremos una visión de lo que aportan las herramientas de cálculo en el desarrollo de este tipo de uniones permitiendo un diseño óptimo de la unión Miguel es doctor y responsable del foco de cálculo y simulación avanzada contando con más de 15 años de experiencia en técnicas numéricas y simulación de proceso y producto Recordaros que durante la charla podéis hacernos llegar preguntas en el chat habilitado para ello y que una vez finalicen las ponencias las aglutinaréis y las transmitiré yo misma a cada uno de mis compañeros Podéis indicar si lo consideráis a quién va dirigida la pregunta si a Sonia o a Miguel Por otro lado, deciros también que la charla completa la podréis encontrar disponible la semana que viene en nuestro canal de YouTube junto con el resto de charlas realizadas en lo que, como os comentaba, hemos denominado la iniciativa Tecnalia Live En el caso de que surgiera, esperemos que no, algún tipo de problema durante la charla nos pondríamos en contacto con todos los inscritos para intentar concretar otra fecha y poder repetir el webinar No nos pasa habitualmente, pero es cierto que la semana pasada tuvimos algún problema ajeno a Tecnalia y podría darse el caso Sin más, os voy a dar paso con mi compañera Sonia Flores para que pueda comenzar su exposición Sonia, cuando quieras Muchas gracias, Laite Buenas tardes a todos Durante la primera parte de la sesión voy a tratar sobre tecnologías de uniones adhesivas y centrándome en las uniones multimaterial y cómo se le puede dotar a estas uniones de multifuncionalidad Voy a dar unos clases de la evolución de la tecnología del estado del mercado de la importancia que tienen los adhesivos en la industria y cuáles son los retos a los que se presentan los adhesivos en el futuro para después presentar las líneas tecnológicas en las que Tecnalia presenta está trabajando, intentando dar respuesta a estos retos a los que se presenta la tecnología Pues La evolución de los adhesivos que se presenta en esta figura se observa cómo los adhesivos a medida que pasa el tiempo se van convirtiendo en una tecnología muy presente en todos los sectores industriales van ganando cuota y siempre al final gracias a la ciencia de los polímeros de la tecnología de las macromoléculas del desarrollo de materias primas que lo que hace es desarrollar adhesivos con prestaciones mecánicas funcionalidades especiales siempre de acuerdo a las necesidades industriales teniendo en cuenta la flexibilidad la libertad de diseño y siempre la compatibilidad de los materiales el mercado de los adhesivos es un mercado en crecimiento sí que es cierto que los adhesivos tienen una mayor presencia en transporte seguido de industria perdón, seguido de construcción para terminar con industria y es que al final todos los productos los productos modernos son cada vez más pequeños y cada vez más ligeros además deben tener un precio competitivo y tienen que ser compatibles con el medio ambiente generalmente los usuarios exigen mayor rendimiento estos tres rendimientos estos tres requisitos a veces solo se cumplen al combinar materiales de manera que aparece aquí la palabra multimaterial donde el adhesivo en muchos casos es el único método de unión existen cuatro razones por las cuales se podrían presentar cuatro razones por las cuales los adhesivos están tan presentes en la industria al final los adhesivos permiten unir cualquier combinación de materiales desarrollando las estructuras multimaterial con funcionalidades adicionales a la pura función de unir tales como por ejemplo con utilidad térmica o con utilidad eléctrica además al aparecer nuevos materiales se presentan desafíos adicionales a las tecnologías de procesado los sustratos mantienen sus propiedades en los procesos de unión y de acuerdo a las dos consideraciones anteriores podemos desarrollar y se puede hablar de nuevos métodos de ensamblaje desde el punto de vista del diseño podemos utilizar los adhesivos y los materiales para que las propiedades de los productos sean customizadas y siempre teniendo procesos de producción acelerados de manera que se prevé una mayor presencia y con más protagonismo de la tecnología de unión por adhesivos en la industria en esta la pantalla presento las ocho bloques ocho tendencias que muestra el futuro de los adhesivos me voy a dedicar me voy a dedicar a algunas de ellas me voy a detener en algunas de ellas por ejemplo en el caso de los adhesivos biovasados y ecoeficientes somos conscientes perdón de la conciencia ambiental que existe de las regulaciones que están apareciendo la clasificación de materias primas como tóxicas para materias primas que se utilizan comúnmente en adhesivos y que normalmente son provenientes son recursos fósiles añadido a esa variación y volatilidad en los precios con lo cual al final esta motivación lleva a intentar desarrollar adhesivos que provienen de macromoléculas naturales de monómeros renovables y utilizar compuestos renovables como aditivos ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la tecnología de adhesivos biovasados y ecoeficientes? Primero al control del coste de la materia prima y sobre todo a la capacidad de volumen de fabricación de estas materias primas y como último garantizar los mismos estándares de calidad que en los adhesivos habituales y que provienen de fuentes fósiles El mercado global de los adhesivos biovasados se centra en Europa Europa la lidera seguido de Alemania y es el sector del envase y embalaje el que más demanda de adhesivos presenta En Tecnalia desarrollamos sistemas poliméricos biovasados tanto adhesivos como recubrimientos Realizamos síntesis de polímeros a partir de monómeros renovables para desarrollar poliuretanos libres de isocianatos los llamados nipus y además desarrollamos sistemas poliméricos acrílicos que son acuosos o base hotmails Al final también utilizamos aditivos basados en combustibles renovables como pueden ser la soja la limina la celulosa aceites vegetales El reto al que nos enfrentamos para desarrollar sistemas poliméricos biovasados es mantener las prestaciones de los adhesivos contra los cuales estamos compitiendo o por lo menos y cuanto más mejorarlas mantener la adhesión y sobre todo las propiedades mecánicas pero claro también nos enfrentamos a que los sistemas adhesivos desarrollados tengan comparibilidad con los procesos de producción y las materias primas sean de origen sostenible y estable Si me centro en las formulaciones a partir de la minotecnología podemos buscar dos funciones Hay más pero me quiero centrar en la gestión térmica y en la monitorización de la salud estructural En la gestión térmica la monitorización de los dispositivos electrónicos y el incremento de la densidad de potencia hace pensar en sistemas más eficientes y que respondan mejor a las necesidades del mercado Las materiales de interfaz térmica al final responden y ayudan a realizar una gestión térmica más eficiente Un material de interfaz térmica es un material conductor térmico y es un material que tiene una carga de alumina por ejemplo en un peso de un 50% con una conductividad térmica determinada En Tecnalia y trabajando con la tecnología desarrollamos teams y materiales de interfaz térmica basados en grafeno donde conseguimos una reducción de carga de un 80% una reducción de viscosidad de un 50% una mejora de la ventana de procesado y alrededor del mismo orden de magnitud de la conductividad térmica Al final además no solo sus prestaciones térmicas sino que conseguimos una mayor resistencia mecánica y además conseguimos virar el modo de fallo de modo adhesivo a modo cohesivo con lo cual estamos demostrando una mayor compatibilidad del adhesivo con el sustrato una mejor productividad y al final estamos proporcionando uniones estancas Bien Si nos centramos en la monitorización de la salud estructural en las estructuras tanto de obra civil como construcción o incluso medios de transporte están sometidos a agentes externos o internos que pueden provocar daño entendiéndose como daño un cambio que se produce en las propiedades geométricas o del material Entonces nos surge la siguiente duda ¿existe alguna forma de conocer esos daños en las uniones adhesivas para prevenirlos corregirlos y conocer el tiempo de vida útil por ser cada estructura? La respuesta la podemos encontrar en la monitorización de la salud estructural Los sistemas actuales para monitorizar la salud estructural son sistemas complejos y en el caso de los sistemas piezoresistivos que detectan el daño por cambios en conducción son un sistema complejo de cables Los adhesivos pueden contribuir a monitorizar la salud estructural de un avión pero en naturaleza el adhesivo no es conductor de manera que se debe de impartir la conductividad al adhesivo La obtención de formulaciones conductoras se puede realizar a partir de refuerzos conductores o de polímeros intrínsecamente conductores Los refuerzos conductores pueden ser bien micro como puede ser la plata o los óxidos metálicos existen refuerzos de este tipo o se puede obtener adhesivos conductores vía la integración de nanotecnología con las ventajas que ello acarrea De manera que nos planteamos si es posible desarrollar un adhesivo piezoresistible que sea capaz introducido en una unión sea capaz de detectar el daño localizarlo y cuantificarlo Al final un adhesivo piezoresistivo lo que va a tener es una variación que tiene la resistencia eléctrica cuando está sometido a una carga En Tignalia hemos desarrollado la primera planta europea con un concepto de fabricación en continuo de láminas basadas en nanotubos de carbono son láminas flexibles con un alto valor de conductividad eléctrica son de fácil manejo perdón me he pasado de transparencia estoy aquí son láminas flexibles con un elevado valor de conductividad eléctrica son de fácil manejo y además cuentan con la porosidad y el espesor adecuado para poder ser integrado en una estructura tanto a nivel en el material base como en el propio adhesivo de manera que tenemos un bookie paper que es la lámina que nosotros fabricamos con características sensoras tendremos un bookie paper siendo un sensor piezo resistivo al final ese bookie paper integrado estratégicamente en el adhesivo que forma parte de una unión adhesiva entre dos sustratos nos muestra que es una tecnología integrada la funcionalidad de sensor la tenemos integrada en la capa adhesiva no estamos modificando la formulación adhesiva y además no afecta a las prestaciones mecánicas de la unión al final estamos consiguiendo una smartización de estructuras cuando ocurre aparece un daño cuando la estructura está sometida a carga y aparece un daño se produce un cambio en la respuesta eléctrica y eso es porque obtenemos una relación completamente lineal entre la variación de la esencia eléctrica y la propagación de la grieta al final lo que obtenemos es un comportamiento del bookie paper como un sensor tifo resistivo otro de los retos que es el desarrollo de nuevos estándares en la industria auto en el asamblaje offline y online en líneas de fabricación podría ser contemplado desde el punto de vista de la reparación y nos volvemos a hacer la misma pregunta las estructuras y sobre todo las uniones adhesivas están sometidos a agentes externos e internos se produce un daño y nos hacemos la misma pregunta ¿es posible incrementar la fiabilidad y el tiempo de vida de manera adhesiva? ¿podemos reducir las operaciones de inspección y mantenimiento? ¿podemos tener una reducción en consumo energético y generación de residuos? En Kenalia respondemos a esta pregunta a través de la tecnología de Self Healing con un activo que hemos desarrollado que se denomina Cápsula Los sectores que más se benefician de las tecnologías de reparación son el auto y la construcción con un claro dominio de las microcápsulas frente al resto de las tecnologías Con estos datos Kenalia ha desarrollado una tecnología innovadora que se denomina Cápsula donde es una Cápsula ecológica elimina el formaldehido como materia prima nociva en la formulación de la cápsula Es una tecnología que se obtiene de una manera sencilla y muestra una rapidez en la reparación Ha mostrado eficiencia en la aplicación de matrices termoplásticas y termoestables y muestra resultados probados en adhesivos recubrimientos y matrices poliméricas y composites Hemos logrado obtener una eficiencia de la reparación de hasta un 116% controlando siempre el catalizador que lo hemos localizado en la corteza de la cápsula dando lugar a una patente que hemos desarrollado controlando el ciclo de reparación y controlando el sistema de reparación Todos los datos que os he mostrado todos los datos que el estudio los análisis todos los que en muchos casos me he basado en el histórico en estudios de consultoras pero todo lo hecho y todos los datos que presento y todas las tendencias de futuro se han producido y se han realizado antes de la pandemia con lo cual ahora permitirme comentar que los nuevos adhesivos para dispositivos médicos wearables pueden tener cobrar bastante protagonismo Estamos acostumbrados creo que me veis ya nos hemos familiarizado a lo que llamamos mascarilla Antes era un elemento filtrante que lo utilizaban los médicos se utilizaba de manera puntual voy a decir y al final formaba parte de era un elemento filtrante que tenía una capacidad de respiración como consecuencia de una baja caída de presión una eficiencia de filtración y una retención de sustancias de diferentes tamaños Existe la fabricación masiva de mascarillas como lo veis en la derecha Existen máquinas y existen empresas que son capaces de fabricar 120 mascarillas por minuto Eso antes de la pandemia Pero 120 mascarillas por minuto es poco Nos enfrentamos a una era en la que las mascarillas van a formar parte de nuestra vida y vamos a tener que estar con ellas y va a haber que incrementar la producción de mascarillas Por lo tanto en vez de hablar de futuro hablo después de la pandemia deberemos de pensar en innovar en innovar en las mascarillas en darles nuevas funcionalidades y optimizar los parámetros anteriormente descritos porque no solamente se va a llevar en los hospitales sino que va a ser nuestro día a día De manera que va a haber una mayor demanda de producto vamos a tener que pensar en nuevos materiales y en nuevas tecnologías de fabricación y de unión Por ejemplo os muestro que en Tecnalia trabajamos con materiales termoplásticos y trabajamos con la soldadura por ultrasonidos La ventaja de trabajar con materiales termoplásticos es que se reduce el tiempo de ciclo de obtención de los materiales son reciclables y reutilizables y tienen un menor impacto ambiental La ventaja de la soldadura por ultrasonidos entre otras tecnologías de unión de materiales termoplásticos como los que conforman las mascarillas es la ligereza el tiempo de ciclo reducido menores costes de fabricación y eliminación de adhesivos y fijaciones En Tecnalia trabajamos en la fabricación de materiales compuestos en la unión de materiales compuestos y sobre todo aquellos que integran plásticos de ingeniería Pues bien he mostrado la importancia de los adhesivos en la industria para nosotros es una línea estratégica y para el mercado también la presencia de los adhesivos en el mercado continúa creciendo y sobre todo está cada vez más presente con los nuevos materiales en uniones multimateriales a los que se tiren funcionalidades adicionales nos centramos en construcción en transporte e industria pero quizás ahora mismo tendremos que focalizar nuestro esfuerzo en el de salud una unión debe ser efectiva debe ser duradera y para presentarse como alternativa a otras técnicas es necesario conocerla perfectamente diseñarla desde el principio y el cálculo y simulación es vital para dimensionar la unión así que ahora paso la palabra a mi compañero Miguel para que continúe con la segunda parte de la sesión gracias gracias Miguel, perdón el micrófono sí, perdonad estaba estaba hablando yo solo parece ser no, yo quería dar las gracias a Sonia por su presentación y dar las gracias a todos vosotros que estáis escuchando y decía que estaba emocionado de estar aquí desde mi casa llevando a un foro de tanto nivel como el que tenemos así que pues muchas gracias a todos yo voy a hablar un poco desde otra perspectiva desde la perspectiva un poco quizás más ingenieril sobre el comportamiento de las uniones y sobre el comportamiento específicamente mecánico no tanto químico ni otras otras cosas que se pueden estudiar no se trata de que yo aquí en esta ponencia vaya a justificar la necesidad de incorporar criterios de cálculo a la hora de hacer un correcto diseño y asegurar el funcionamiento de una unión pero bueno en el fondo sí que va un poco de eso no os voy a engañar aquí tenéis el índice de lo que voy a tratar dedicaré como seis como seis páginas a hacer una pequeña introducción sobre bueno pues sobre el comportamiento de las uniones que es una unión cómo se comporta luego dedicaré pues tres páginas a dar un repaso muy muy breve sobre algunas formulaciones clásicas que se han planteado históricamente sobre cómo hacer esos cálculos de una manera rápida acto seguido pues en un par de transparencias daré una pequeña visión rápida sobre modelos numéricos pues son pues quizás suene a todos ¿no? los modelos basados en elementos finitos etcétera que permiten pues alcanzar tipo de resultados que no dan los modelos clásicos analíticos y por último pues un par de transparencias en las que presentaré un poco líneas en las que en terminales estamos ahora mismo trabajando un poquito pues por mejorar el estado de la técnica en el apartado de cálculo y de modelos de uniones así que empezamos con la primera parte os presento aquí al sospechoso bueno en naranja tenéis es una unión adhesiva de solapé simple en naranja está el adhesivo en grises tenéis los adherentes y bueno aquí lo que se trata es de ver cómo las fuerzas se transmiten a través de esta unión hay dos tipos de fuerzas desde el punto de vista químico en lo que es el adhesivo el adhesivo cuando cura pues yo no soy experto en química pero las moléculas pues se unen unas a otras y aparecen unas fuerzas cohesivas entre esas moléculas y aparecen también unas fuerzas muy importantes adhesivas que unen ese adhesivo a las superficies de los adherentes para nosotros las dos cosas son importantes y el objeto de cálculo pues será determinar cómo se comportan esos materiales y cómo se comportan esas fuerzas y cuál es su máximo valor para sacar todo el partido posible del adhesivo esta transparencia ponía un poco para presentar cuáles son las claves para que una unión pues sea efectiva y sea útil y un poco en comparación con lo que podemos pensar de las uniones atornilladas que quizás uno puede estar más acostumbrado a calcular no sé si es el caso se trata de uniones que son más ligeras que son más eficientes por lo tanto distribuyen la carga de una manera más uniforme que las uniones mecánicas que un remache que un tornillo como contrapartida pues por qué no decirlo presenta cierta dificultad para predecir el comportamiento mecánico son cálculos un poquito más complicados que una unión mecánica con quizás algo más de incertidumbre y de eso se trata de reducir esa incertidumbre a la hora de calcular también podríamos hablar un poco que no voy a entrar en cómo estas uniones quizás comparados con una unión adhesiva presentan algunas dificultades como antes hablaba un poco mi compañera Sonia que hay cosas que se están haciendo de cómo asegurar la calidad cómo hacer inspección para controlar pues que no hay daño provocado etcétera en todo caso eso queda fuera de nuestra presentación aquí os ponía unas imágenes de los modos de fallo muy importante bueno porque esto es con lo que tenemos que trabajar bueno es una unión en solape simple adhesivada veis las seis figuras la figura arriba a la izquierda que se nombra con la letra A digamos que es el sueño dorado de un responsable de cálculo de uniones porque es un modelo en el que falla son las piezas son la unión con lo cual unión perfecta no da problemas problema del que diseña la pieza la B la que está a su derecha pues está en la zona un poco más gris están fallando las piezas aquí se ve una grieta a la derecha abajo se ve una grieta pero que puede ser provocada pues como las fuerzas están distribuyendo en esa unión bueno pues eso el calculista de la unión pues tiene que dar una explicación o tiene que predecir si se está hablando de diseño en la fila del medio pues tenemos un fallo adhesivo esto es un fallo que estrictamente no cae en el tejado de calculista porque es un fallo en el que pues el adhesivo no es capaz de adherirse a los adherentes son problemas químicos quizás de compatibilidad de materiales bueno el adhesivo en el fondo lo que ha pasado es que no no ha pegado bueno ese tipo de uniones en principio pues no nos valen no nos valen porque es difícil de predecir cuando puede pasar eso y la línea de abajo pues es lo estándar en unión pues es un fallo cohesivo en el que lo que pasa es que se alcanza el límite de rotura del propio adhesivo y las piezas se despegan hay distintos mecanismos de fallo aquí hay dos en estos dibujos el mecanismo de cortadura que es un poco el ideal lo que se busca a la hora de diseñar y luego modos de fallo debido a ese apelado que se ven aquí en los bordes de la unión pongo estas imágenes porque antes he dicho quizás alguno esté más acostumbrado a manejar uniones mecánicas no lo sé decía antes que las uniones adhesivas tienen una ventaja que es que hacen una transmisión de fuerzas más perdón se me ha pasado la transparencia hacen una transparencia de cargas más homogénea más repartida y eso se aprecia aquí a la izquierda tenéis una unión remachada con muchos remaches se ve que los remaches más cargados son los de los extremos y las partes centrales los remaches de esas zonas reciben menos carga pero las cargas se transmiten digamos que en picos cada remache se lleva un poco de carga en la parte de la derecha hay una unión adhesivada en la que la distribución se parece se está cargando más las zonas de los bordes pero tiene un reparto mucho más homogéneo mucho más una transición más suave de cargas antes ha salido esta transparencia para ir un poco con más detalle en cómo trabajan estas uniones y para poner sobre la mesa un efecto que es el efecto del momento cuando aquí arriba tenemos una unión de solape simple en la que tenemos unas cargas que se transfieren a la derecha a la izquierda lo que aparece es un momento porque estas dos fuerzas que actúan están actuando en una línea diferente la línea de actuación está a una distancia que más o menos es el espesor de las piezas que se hay que unir y el espesor del adhesivo lo que hace que aparezca un momento lo he dibujado con esta flechita típicamente para reflejar momentos y lo que hace es que aparezcan fuerzas que sacan la unión del modo de trabajo óptimo y bueno pues esto es lo que se trata de analizar a la hora de diseñar para hacer que esa unión funcione correctamente abajo hay pues algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer para repartir mejor las cargas para equilibrar los momentos y para que la unión funcione mejor más adelante entraré con un poco más detalle en cómo en cómo trabajar estas uniones pero bueno aquí se ve pues que son uniones en las que se intenta que las fuerzas se transmitan en la misma línea que no haya un salto entre una fuerza y otra que sean equilibradas porque tenemos un solape doble y que se relajen esfuerzos con diferentes estrategias para explicar este este detalle un poquito más pues he metido esta gráfica que se suele usar cuando se explican estas cosas ya veis que la estética de la presentación es un poco retro o lo podemos llamar vintage son aproximaciones clásicas de cálculo de uniones estas cosas se manejan desde hace muchos años y bueno pues sirven para explicarlo todavía aquí abajo en este gráfico lo que representa este gráfico es en el eje y la resistencia de una unión y de momento nos vamos a olvidar del eje x que habla de que es el espesor de los adherentes pero nos vamos a olvidar y lo que dice aquí es como para aumentar en resistencia la unión como tenemos que ir adaptando el diseño de esas uniones en la parte más abajo en rojo lo que tenemos es una unión de solape simple en el que aparecen momentos lo que hemos dicho antes y aparece flexión y aparece pelado y son las uniones que antes fallan fallan a un nivel más bajo de carga si queremos mejorar el comportamiento de esa unión tenemos que subir en este esquema y nos iríamos a uniones dobles en la que las fuerzas están equilibradas u otras estrategias para mejorar el comportamiento en los extremos de la unión en todo caso evitamos el problema de la flexión y lo que nos encontramos es con fallo por peladura fallo por peladura en los extremos de las uniones si queremos todavía sacar más rendimiento de nuestra unión lo que tenemos que conseguir es que falle por cortadura y para para que falle por cortadura lo que tenemos que conseguir es una estrategia de reforzar los extremos como se ve aquí en este ejemplo de aquí el tupper strap joint encima justo del clip amarillo bueno pues eso tiende a subir el comportamiento de la unión en este gráfico y llegamos a uniones que fallan por cortadura que sería el clip verde y ya el sueño dorado que decía antes pues es que no falle la unión sino que fallen las piezas esa sería la zona del clip azul decía que iba a dedicar esas seis transparencias a hablar un poco de generalidades de aproximaciones clásicas de cómo se comporta la unión ahora pasamos a un capítulo en el que explicamos un poco cuáles son las aproximaciones clásicas que se han ido haciendo hacia cálculo de las uniones pondré aproximaciones clásicas no quiere decir que se han ido desarrollando más aproximaciones más fórmulas para intentar reflejar el comportamiento de las uniones cada vez más complicadas y en un momento dado pues ya lo que interesa más allá de complicar ecuaciones es saltarnos a modelos de elementos finitos que son capaces de dar respuesta a problemas más complejos pero estas ecuaciones sencillas pues siempre son interesantes la primera aproximación es el cálculo elástico lineal es la aproximación más sencilla es muy fácil de calcular es hacer una división si yo tengo que transmitir mil newtons de fuerza en una unión y el adhesivo aguanta 10 newtons por milímetro cuadrado pues hago la división y me sale que tengo que tener una superficie de solape de 100 milímetros cuadrados rápido o sencillo y predice bastante bien pero no predice todo porque hay problemas con el efecto del borde en el que puedan aparecer picos superiores al cálculo que estamos haciendo y pueden llevar la unión a rotura aparecen pelado aparecen momentos bueno aparecen una serie de efectos que no los estamos considerando que no los estamos prediciendo y que nos pueden llevar a que nuestro cálculo pues no predica que la unión se comporta adecuadamente y en realidad falle históricamente se han ido aplicando modelos más complejos empezamos por la izquierda el modelo de Volkerson lo que tiene en cuenta es la flexibilidad de los adherentes es decir que las piezas que estamos usando uniendo al transmitir las fuerzas también se deforman lo que hace que las tensiones pues ya no son homogéneas a lo largo de la unión sino que presentan esa forma de U esa forma de panza que se ve en la figurita pequeña ¿qué quiere decir eso? pues que este modelo sí está teniendo en cuenta fenómenos que aparecen en las esquinas y nos están diciendo que la unión puede romper antes de lo que predecía el modelo anterior lo cual es positivo lo cual nos permite hacer uniones con más confianza en que se comporten adecuadamente ¿qué es lo que no considera este modelo? pues este modelo no considera el efecto de que decíamos antes las fuerzas están actuando en líneas diferentes y aparece un momento aparece un momento que tiende a girar la unión en el gráfico del medio en la expresión de Golan Reisner se aprecia en la deformada que se ve pues como ese efecto de giro que produce que las fuerzas no estén alineadas se ve de aquí bueno esta formulación de Golan Reisner pues lo que hace es tener en cuenta eso y lo que predice son las tensiones que he predecía el anterior de Volkerson más las tensiones de peladura y aquí abajo en la gráfica que se ve en el centro pues se ven las dos curvas la de pelado y las de cortadura nuevamente pues es un modelo un poquito más complicado es un modelo más difícil de calcular en el que tenemos que tener más datos experimentales para conocer el adhesivo cómo se comporta para poder calcularlo y nos permite llegar a soluciones más cercanas a la realidad si queremos complicarlo más nos vamos más a la derecha el modelo Hart-Smith lo que tiene en cuenta es que en esos extremos en los que la tensión crece más que en el centro se puede llegar al límite elástico del material del adhesivo y se puede producir plasticidad si llegamos a ese punto las tensiones se reparten de otra manera se redistribuyen en la unión y bueno pues la unión va progresando esto es interesante conocerlo porque quizás llegas a un estado en el que la tensión la unión aguanta aunque haya plastificado alguna zona esto es un cálculo no lineal es un cálculo costoso ya estamos pues un poco en el límite de lo que se puede hacer con unas ecuaciones analíticas y en general pues yo no lo suelo ver usar nosotros desde luego no lo usamos porque para cosas más complicadas ya en este nivel lo que hacemos es usar modelos de elementos finitos aquí he hablado un poco antes de lo que pasa al hilo de este modelo de Hart-Smith de lo que pasa en los extremos de la unión aquí a la izquierda hay un gráfico con la evolución de tensiones a lo largo del solape en la zona central hay tensiones relativamente bajas en los bordes esas tensiones se levantan a picos y eso nos indica que a nivel de diseño tenemos que conseguir hacer algo para rebajar estas tensiones que son las que están limitando el comportamiento del adhesivo a la derecha hay algunas de las cosas que se suelen hacer se suelen hacer unos chaflanes para mejorar esa zona de aquí hacia arriba hacia abajo se puede poner un rebose de adhesivo y se pueden combinar dos cosas eso hace que mejoren estos picos y eso hace que tengamos una unión más optimizada y que seguemos todo el partido adhesivo había comentado antes que iba a dedicar un par de un par de páginas a hablar sobre modelos numéricos no me voy a explayar demasiado no sé si bueno alguno de vosotros pues viene del mundo de los elementos de los modelos de elementos finitos del mundo numérico se puede complicar lo que se quiera el hecho es que son unas herramientas que permiten estudiar problemas más complejos con geometrías más complejas no solo placas planas sino piezas con geometrías reales permiten estudiar efectos de materiales no lineales de plasticidades de modelos de material diferentes incluso de comportamiento de materiales compuestos diferentes laminados con refuerzos bueno se puede complicar todo lo que se quiera en general a costa a costa de un mayor esfuerzo de cálculo mayor tiempo de cálculo mayor tiempo desde que lanzas el cálculo hasta que obtienes una resolución otra cosa interesante que tiene este tipo de aproximaciones es que puedes modelizar el fallo progresivo es decir ver cómo va aquí a la derecha en la gráfica de la derecha se ve que el adhesivo que es la parte azul se ha despegado de la pieza inferior y se puede con estos modelos modelizar y ver qué pasa en el tiempo cómo va progresando esa rotura bueno esto da mucho de sí hay diferentes aproximaciones en función del número de elementos que utilices en función del tipo de elementos si son en tres dimensiones en dos dimensiones si son elementos cohesivos que es otra aproximación bueno hay muchas cosas que se pueden ir añadiendo estas herramientas son muy útiles permiten obtener mucho detalle de lo que estás estudiando a la derecha hay una imagen pues de distribución de tensiones yo ahora mismo la verdad es que no sé qué tensiones son si son cortadura pelado o lo que sea pero bueno de aquí puedes sacar toda la información de cómo se distribuye las tensiones en cada pieza a lo largo del eje X del eje Y si hay plasticidad otros criterios de fallo bueno y bueno aquí lo que tenemos que balancear normalmente es el esfuerzo computacional frente a la precisión que se quiere alcanzar eso siempre pasa con elementos numéricos puedes complicar el modelo todo lo que quieras a costa de esfuerzo de cálculo y a veces no mejoras mucho la precisión así que normalmente lo que se consigue es un balanceo en un equilibrio entre qué precisión buscas qué precisión te hace falta y qué esfuerzo de cálculo te puedes permitir por último un par de flashes de cosas en las que ahora mismo estamos trabajando en Tecnalia está trabajando nuestro equipo de cálculo y simulación en el ámbito de las uniones lo primero estamos trabajando en desarrollo y correlación de modelos de material avanzados todos estamos acostumbrados o en general se está acostumbrado a manejar materiales metálicos en los que se maneja un modelo material que es el criterio de fallo de bomises por ejemplo que es una combinación de tensiones de cortadura de tensiones de pelado de pelado principales cuya combinación te da un criterio y fallo comparas tu tensión en una aplicación tu combinación de tensiones con ese valor y determinas si va a haber rotura o no bien los adhesivos no todos y ahí es un mundo pero en general los adhesivos no siguen ese modelo y bomises no es aplicable y estamos desarrollando modelos más avanzados que son modelos de material que tienen 16 parámetros que los caracterizan y estamos desarrollando un procedimiento basado en ensayos diferentes ensayos de torsión más tracción de cortadura de tracción pura y estamos intentando ajustar aquí pongo a la derecha arriba un esquema porque es un herramienta de optimización para minimizar el error en esa aproximación de las curvas de comportamiento y alcanzar modelos de material que se comporten como los materiales reales que estamos usando en problemas en los que estamos trabajando por ejemplo en automoción aquí se ve un poquito a la derecha a la izquierda perdón abajo la curva en azul es la experimental en rojo los que estamos ajustando de comportamiento material es la curva tensión de formación y esto es una línea en la que estamos trabajando es una línea en la que mezclamos trabajo experimental de ensayos de caracterización con trabajo numérico de desarrollar modelos matemáticos de material y modelos numéricos de lo que es el problema para comprobar que los resultados pues concuerdan con lo que se obtienen en los ensayos esto nos permitirá abordar problemas complejos muy centrados en aplicaciones reales ya digo sobre todo en transporte pues que nos den una confianza en los resultados adecuada para lo que se busca y otra de las líneas en las que estamos trabajando pues es en la línea esta es sobre todo pensada en la automoción también en la automoción los diseños que se hacen de los vehículos pues general se contrastan frente a modelos de simulación también y frente a modelos de simulación de crash de absorción de energía de impacto ahí les pongo a la derecha un ejemplo de un vehículo en el que hemos estado trabajando en el pasado nosotros una simulación en crash bueno en este tipo de modelos que tienen millones de elementos está el vehículo entero en este caso no es tan entero siquiera porque ya ves que no tiene carrocería pero en general suelen tenerla porque suelen ser autoportantes bueno esos modelos decía no se pueden meter los modelos de uniones que estábamos hablando antes pongo aquí a la izquierda tachado porque son modelos muy complejos que no son compatibles con un modelo de vehículo tan grande porque porque se va el tiempo de cálculo serían inviables no se podría esperar el resultado entonces lo que estamos planteando es ver cómo conseguimos simplificar el comportamiento de estas uniones no tanto en el detalle concreto de cómo se distribuyen las tensiones dentro de la unión en el adhesivo etcétera sino a nivel más macro es decir vamos a dar con modelos sencillos abajo hay un dibujito esquemático en el que hay una cadena un elemento de unión genérico pero que se comporte que tenga la misma rigidez global que la unión que queremos simular y que podamos establecer unos criterios de rotura que sean los que tiene la unión completa anterior y estamos trabajando en el desarrollo de esos procedimientos pues para partir de lo que decía también antes en la otra línea ver esos parámetros de comportamiento de la unión ver cómo podemos simplificarlos y desarrollar elementos simplificados que se puedan integrar en modelos de crash avanzados pues de vehículo completo y eso permitirá pues agilizar mucho el desarrollo del ciclo de los que es el vehículo porque porque podemos meter en el bucle de diseño pues ya las uniones desde el principio y esto es lo que os quería contar un poco de lo que nosotros estamos ahora haciendo muchas gracias por vuestra atención y no sé ahora entiendo que hay un un rato para preguntas si queréis es que habéis ido haciendo eso es bueno vamos a muchas gracias muchas gracias Miguel y Sonia por vuestra exposición y como os decía Miguel vamos a intentar responder al mayor número posible de las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar durante las presentaciones y también pues las que no nos dé tiempo no podamos responder ahora pues os animo a contactarnos directamente en los emails que os hemos dejado en el chat y que podéis ver en la pantalla o si no quedáis satisfechos con la respuesta que os vayan transmitiendo mis compañeros vale pues bueno vamos a empezar por una pregunta para Sonia que nos hacían llegar y nos preguntan ¿qué cantidad de compuesto renovable puede ser usado como aditivo en adhesivos y cómo afectaría a las propiedades mecánicas y a la durabilidad de la unión adhesiva? cantidad de compuesto renovable gracias por la pregunta Maite no sé quién la hace pero gracias igualmente a la persona que la formula cantidad de compuesto renovable no sé la cantidad de compuesto renovable lo que sé es que de todos los componentes que forman parte de un adhesivo la formulación de un adhesivo que son muchos además del material base hay aditivos hay material de relleno hay elementos tixotrópicos y bueno la receta de un adhesivo es muy amplia como hemos estado antes al final los sectores a los que ahora demandan adhesivos biobasados son sectores donde no me parece o parece ser que las uniones no son muy de compromiso el sector del papel y el embalaje que es el que se lleva el que más demanda adhesivo bio cuidado personal no tengo una respuesta de qué cantidad de compuesto renovable lo que sí se está realizando ahora lo que sí se está haciendo es obtener a partir de producto natural como puede ser una proteína un bioponibro obtenido de un árbol la lignina diferentes fibras cáscaras de frutos aquellos productos que obtener materias primas con los grupos funcionales necesarios para que entren a formar parte de una formulación adhesiva y que sustituyan al componente de origen fósil de momento por ejemplo en los poliuretanos las transformaciones que se están haciendo de productos biobasados son con referencia a los polioles al isocianato pero más al isocianato se están sustituyendo en las formulaciones por ejemplo para envase y embalaje algunos aditivos como pueden ser clasificantes pero todavía falta tiempo creo para que una formulación sea 100% bio sobre todo por lo complejo de la transformación del biomaterial a elemento funcional que entra a formar parte de un adhesivo en cuanto a las mecánicas todo depende de los grupos funcionales que se le inculquen al derivado de la biomasa y la durabilidad pues en función de la formulación muchas gracias Sonia en cualquier caso si hay alguna duda si no he respondido perdona Maite no eso en cualquier caso quiero decir que podéis poneros en contacto con Sonia para concretar más como decía Sonia depende mucho de la aplicación entonces pues nos ponemos así es pues otra pregunta para ti Sonia nos comentan como veis o bueno también Miguel que has abierto a responder aunque se han dirigido directamente a Sonia como veis la integración de la nanotecnología en los procesos de fabricación Gracias Maite por la pregunta igualmente agradezco la pregunta a quien la ha formulado la integración de nanotecnología en los procesos de fabricación de adhesivos y los procesos de fabricación de material compuesto en los procesos de fabricación de plásticos o de transformación de plásticos es complicada pero no es pero puede llevarse a cabo lo que hay que conocer es perfectamente el proceso hay que conocer cada uno de los materiales escala nano cómo se comporta su superficie específica su área y cómo llegar a formar la mayor a obtener la mayor compatibilidad entre el nanomaterial y la matriz polimétrica que lo va a alojar esto responde un poco claro escalar esto y hacer que una empresa introduzca dentro de su proceso de fabricación nanomateriales pues a veces hace que la empresa dé un paso atrás o esté un poco extrañado cuando pongan duda de ahí la transformación de nanotecnología de producto nanotecnológico a producto macro como he mostrado con el activo book y paper al final lo que intentamos es desarrollar materiales con las mismas prestaciones que los nanomateriales pero en materiales que son manipulables que se pueden y que son fácilmente integrables en los procesos de fabricación de transformación y los procesos de unión sí que es cierto que es un cambio hay que cambiar la conciencia es una concienciación de la industria de que la nanotecnología puede resolver muchos de los problemas que tienen ahora las uniones los materiales y las estructuras muchas gracias sonia miguel ahora una pregunta que va dirigida a ti bueno es una pregunta que contiene tres o sea que te voy comentando primero sería en qué zona de una unión asolape simple estarían más concentrados en los esfuerzos de pelado pregunta también si se podría modificar la curva de tensiones empleando diferentes adhesivos en la misma unión y por último si crearían el uso de diferentes adhesivos puntos de concentración de tensiones diferentes sí muy bien buenas tardes Juana pues la respuesta a las tres preguntas en qué zona se producen las mayores tensiones siempre en los extremos en función de la rigidez de los adherentes y del adhesivo se producirán más o menos y más a un lado o más a otro pero siempre en los extremos y siempre las tensiones en el centro son más bajas que las de los extremos no sé si eso creo que responde la segunda pregunta pues das un poco en el clavo porque nosotros eso ya lo hemos propuesto para alguna solución el poner adhesivos diferentes en general el criterio general debería ser poner adhesivos más flexibles en los extremos y poner adhesivo más rígido en el centro bueno habría que hacer una leyes de talla porque depende de las cargas depende de la rigidez de cada cosa de la rigidez de las piezas y de los espesores de adhesivo de muchas cosas pero en general yo diría que por ahí y contestando un poco enlazando con la tercera pregunta sí depende de cómo se lo tienes todas estas cosas podría darse que aparezcan concentraciones en los extremos digamos en la transición entre un adhesivo y otro si podría darse pero yo en general lo que yo he visto en los casos en los que hemos ido un poco por esa línea es que se consigue mejoría luego hay otros problemas de aplicación y de operativos en fábrica o donde se haga la unión pero sí no sé si creo que con eso queda contestado si no pues ahí está mi contacto también para que me traslades vale muchas gracias Miguel otra pregunta que nos llega es hablamos de adhesivos orgánicos ¿cuáles serían los denominados inorgánicos? esa es para Sonia ¿no? entiendo como que es para mí ¿verdad Maite? sí bueno gracias también por la pregunta y a la persona que lo formula la pena es que no podemos tener una conversación de tú a tú porque solo leo la pregunta y tengo que responder a lo que leo pero creo que entiendo bien la pregunta al final un adhesivo orgánico es aquel que está mayoritariamente compuesto por material proveniente del mundo animal del mundo vegetal natural o sintético desarrollado ya más a nivel de laboratorio y un adhesivo inorgánico aquellos que tienen componentes compuestos por óxidos de metálicos pues gran carga de silicio y muy poco material como lo llamado material complejante material binder no sé si respondo a la pregunta bueno si la persona esta sí que era anónima pero bueno la persona que que la ha hecho me puede hacer llegar por el chat si ha quedado contestada o no para que le pueda Sonia ampliar la información os traslado otra que bueno Miguel yo creo que va dirigida a ti porque hablamos de modelos de cálculo nos preguntan en los modelos de cálculo se incorpora en la ficha de material efectos de degradación del adhesivo frente a agentes externos como temperatura humedad radiación ultravioleta Sí hola Javier pues normalmente lo que solemos hacer es meter en las las tarjetas de material de los modelos la curva de comportamiento del adhesivo y los admisibles y esos a veces vienen vienen disminuidos pues por consideraciones que tienen que ver con la degradación y con el efecto que sea o sea que si se tiene en cuenta pero no es que se meta específicamente dentro de la de la tarjeta material sino que se mete ya un valor pues el admisible que se plantee digamos experimentalmente o con los criterios que se definen Gracias Miguel Quizás perdona Maite aquí se está refiriendo a la incorporación en la ficha que si la hoja técnica no sé si se refiere a que si la pregunta va dirigida a que si la hoja técnica del adhesivo aparece en esos datos o hay que calcularlos para introducirlos en el modelo de cálculo No nos especifica en la pregunta Bueno dice los modelos de cálculo se incorpora en la ficha de material efectos de degradación entiendo que se está refiriendo a la ficha del cálculo o sea dentro de la carta de material que se introduce en el modelo pero vamos esta es una interpretación de lo que nos han preguntado porque Sonia decías en las fichas de los materiales entiendo que este tipo de cosas no vendrá completa habrá que calcularlas Nosotros sí que estamos acostumbrados a hacer ensayos de envejecimiento de materiales y de ese tipo de cosas y consideramos un resultado a veces para incorporar los cálculos a través de ensayos que hacemos nosotros vamos en Tecnalia a nivel de una afirmación y es que todas las cosas pueden ser unidas mediante adhesivos pero no existe un adhesivo que pueda unir con efectividad cualquier cosa con lo cual si una ficha técnica trajese el comportamiento de las uniones de todas las uniones a las que puede responder ese adhesivo con todas las combinaciones de materiales y con todos los tipos de material las fichas técnicas serían eternas y las campañas de ensayo que los fabricantes de adhesivos deberían de realizar para sacar estos datos serían eternas entonces las hojas técnicas al final lo que traen son datos de referencia para conocer primero el comportamiento mecánico del adhesivo que son propiedades mecánicas intrínsecas como puede ser el módulo de resistencia del propio adhesivo y luego consideraciones en cuanto al comportamiento en diferentes uniones normalmente similares metálicas y no metálicas pero no engloba la ficha técnica a todo el a todo tipo de material y todo tipo de configuración Muchas gracias Sonia y Miguel Bueno vamos a ir terminando os voy a transmitir una más esta creo que es bastante compleja no sé si vamos a ser capaz de abordar la respuesta porque nos está transmitiendo una inquietud bastante amplia con respecto a cómo funciona el adhesivo nos comentan que en el caso de un adhesivo continuo uniendo dos placas de diferente material cómo saber si ha fallado el adhesivo por degradación por un mal cálculo de selección por el espesor o fallos entiendo en el modelo analítico si hay una manera de ver todo esto Os la dejo a los dos porque veo que es complicadísimo porque entiendo que se podrán ir viendo cosas parcialmente pero el saber exactamente por qué falla con todas las causas posibles Voy a cerrar un poco para empezar y luego Sonia probablemente me corrija a priori viendo un poco lo que ha fallado se puede ver se puede estudiar si ha sido un fallo adhesivo o un fallo cohesivo eso nos da información de si realmente lo que ha pasado es que ha llegado el límite de resistencia al adhesivo o lo que ha pasado es que no ha habido una buena aplicación o ha habido algún problema químico porque la superficie estaba sucia o por no lo sé eso se puede ver analizando un poco el fallo si lo que ha fallado luego es por un cálculo o porque las cargas reales son mayores que las consideradas en cálculo pues ya es difícil de discernir no sé eso se me ocurre si si quieres añado Miguel al final cuando diseñas una unión adhesiva las consideraciones que hay que tener son selección del adhesivo pero el diseño de la unión va por una realización de una campaña previa de ensayos esa campaña previa de ensayos no solamente es para conocer la resistencia de la unión sino para definir cuál es el tratamiento superficial adecuado del sustrato para que al final se generen las fuerzas de adhesión con el adhesivo y desarrollen la unión duradera entonces no sé por qué se me ha ido perdón en ese caso lo que estoy diciendo es que los ensayos previos hechos en condiciones una vez hechas las uniones y tras simular las condiciones de servicio de los adhesivos por envejecimientos acelerados etcétera nos llevan a determinar el procedimiento de unión adecuado si en servicio falla de alguna manera o de otra ya se ha conocido durante la campaña de ensayos previa para diseñar la unión pero sí que es necesario realizar una campaña porque no un adhesivo como he dicho antes no pega cualquier cosa hay que definir el procedimiento de unión para cada material y sobre todo teniendo en cuenta la vida en servicio que va a tener esa unión adhesiva no sé si hemos contestado a la pregunta Maite bueno era difícil porque bueno el modo de fallo va a depender mucho de los materiales aquí mencionaba varios entonces de las condiciones de las temperaturas de todo de todas maneras se ha mencionado el vidrio el vidrio es un material difícil de unir eso es y sobre todo de caracterizar en una unión porque hay que intentar que no se rompa bueno pues bueno muchas gracias a los dos Sonia y Miguel por vuestras presentaciones y por contestar a las preguntas en la medida de lo posible sin tener más datos con respecto a las preguntas concretas y por supuesto dar las gracias a todos los asistentes por haber podido contar con vosotros hoy esperamos que haya sido de utilidad todo lo que se ha expuesto y como hemos superado ya el tiempo pues vamos a dar por finalizada la sesión pero os animo a seguir en contacto con nosotros en las direcciones de correo que os hemos dejado en el chat y que tenéis también habéis tenido en la diapositiva durante las preguntas y comentaros también que en breve recibiréis una encuesta para poder valorar la sesión que nos ayuda a mejorar próximas ediciones y asimismo podéis indicar en esta encuesta si tenéis interés en ampliar información sobre alguno de los aspectos tratados o algunas de las cuestiones que no se hayan quedado resueltas recordaros como os decía al inicio que la semana que viene publicaremos la grabación de este webinar en el canal de Tecnalia y tendréis también disponible los otros webinars realizados durante la semana y sin más pues daros las gracias nuevamente por vuestra asistencia y hasta pronto gracias 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 por ver el video.